Buena gente, bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy... ¡Hola Jimmy! Disculpa, ¿pero me permites hacer esta introducción a mí? ¡Claro! ¡Uy! Muchas gracias. El día de hoy les contaremos cómo Walt Disney influyó a mi padre Osamu Tezuka para crear el manga como hoy lo conocemos. ¡Ahora sí, empecemos! Este video es traído a ustedes por Dreams Unlimited Travel, expertos en planificar vacaciones mágicas. Para más información pueden visitar su página www.dreamsunlimitedtravel.com.es El arte es esencial a la hora de definir una cultura y también ayuda a otras culturas a definirnos. Cuando hablamos de la historia del manga, no hay ningún nombre más importante que Osamu Tezuka, el creador de Astro Boy, Black Jack y muchas otras obras. Se suele decir que Tezuka fue para el manga y anime lo que Walt Disney para la animación occidental y no es una afirmación equivocada. A pesar de no haber sido él quien creó el manga y anime, sí es quien estableció los cimientos de este medio como lo conocemos. La historia del cine de animación japonesa comenzó en 1917 con un corto de dos minutos sobre un guerrero samurái que se presentó en cines. Pero fue recién en 1930 que la industria comenzó a prosperar en el país del sol naciente. Durante esta década comenzaron a aparecer más personas interesadas en este medio, lo que generó una mayor demanda de parte del público. En 1937, Walt Disney estrenaba su primer largometraje animado, Blancanieves y los Siete Enanos, revolucionando completamente la animación y su percepción ante el mundo. Hasta ese momento, se creía que el medio no era adecuado para presentar historias largas, dado que pensaban que las audiencias se aburrirían y que la exposición prolongada ante los colores y rápidos movimientos podrían ser perjudiciales, especialmente para los niños. Pero lo que Walt presentó fue un producto muy maduro, que competía con cualquier película actuada de la época. El diseño de personajes, las expresiones y animación realista eran algo nunca antes visto. Esto inspiró a los animadores japoneses a producir sus primeras películas completas de dibujos animados. Durante la Segunda Guerra Mundial, el gobierno japonés solicitó que se creara un largometraje de anime con sonido y voces como propaganda. El mismo fue titulado Momotaro, Dios de las olas, y fue estrenado el 12 de abril de 1945. Cuando la guerra terminó y se podía volver a ver películas de Hollywood, los cines eran una de las formas de entretenimiento más económicas de la época, debido a que los precios de los tickets habían quedado congelados. Durante este periodo, Tezuka contó haber visto Blancanieves unas 50 veces, y Pinocho varias veces también, película que influenciaría de gran manera a su obra más conocida, Astro Boy. En una entrevista, Tezuka dijo, Me gustaba Disney, adoraba Disney. Aquí, ante ustedes, se encuentra un hombre cuya vida fue determinada por Disney. Mi primer encuentro con Mickey fue durante mi segundo grado escolar en un festival de animación. En esa época, también mi padre trajo un proyector a casa, junto a algunas películas. Entre sus compras, se encontraba Mickey's Chuchu. Desde ese punto en adelante, me vi sumamente atado a Disney por una cadena que no podía ser cortada. En otras entrevistas, contó también que Bambi era su favorita, habiéndola visto más de 80 veces, y que disfrutaba mucho de los cómics de Tío Rico, ilustrados por Karl Barth. Influenciado por estas primeras producciones, Tezuka se convirtió en el primer mangaka en contar historias de manera cinemática. Mientras otros artistas solían contar relatos simples, él no temía utilizar varias páginas para explorar una escena, dando de esta manera profundidad a sus historias y personajes. Si hablamos de su estilo de dibujo, es fácil ver las similitudes con los personajes de Disney. Se puede apreciar en las formas redondeadas, las proporciones exageradas y el detalle más icónico, sus ojos grandes y expresivos. Esto último podría decirse que es la contribución más grande de Tezuka al mundo del manga, lo que se convirtió en una de las principales características del estilo. En 1951, Tezuka tuvo la fortuna de poder adaptar su película favorita a Bambi en un tomo autoconclusivo licenciado. En 1952, el autor también publicó un manga de Pinocho, inspirado por la película de Disney, pero sin ser una adaptación ni poseer licencia. Tezuka eventualmente pudo conocer a Walt Disney, a quien consideraba su ídolo. Esto se dio en la Feria Mundial de Nueva York de 1964. Según sus propias palabras, se encontró con Walt y se emocionó como cualquier fan lo haría. Luego se presentó. Para sorpresa del mangaka, Disney le respondió que sabía muy bien quién era y que conocía su obra Astro Boy. Su obsesión con Disney tuvo mayormente un efecto positivo en su trabajo y estilo, pero a fines de los años 50 y principios de los 60, comenzó a criticar las películas por ser demasiado irreales. En particular, estaba desilusionado por el hecho de que todas las producciones del estudio terminaban con un final feliz. Creía que el entorno idílico que planteaban en sus dibujos animados podría ser dañino para los espectadores. Al presentar historias que siempre terminaban bien para los protagonistas, uno no podía terminar de sentirse identificado con ellos, ya que la vida real no es tan bella y despreocupada como la de estos personajes. Ahora bien, sabemos que Disney sin duda fue una gran influencia durante los comienzos de Tezuka, pero es un hecho ya conocido que años más tarde la situación se daría vuelta. En 1950, Osamu Tezuka escribió un manga llamado El Emperador de la Jungla, comúnmente conocido como Kimba, el León Blanco. Esta serie fue animada en los años 60 y se volvió sumamente popular en su país. Cuando Disney estrenó El Rey León en 1994, los fans de Tezuka comenzaron a correr la voz sobre las similitudes entre la nueva producción del famoso estudio con la serie de Kimba, entre ellas el protagonista y su nombre, además de otros personajes y escenas muy parecidas. Este es un tema que nos gustaría desarrollar en otro video, ya que ha generado mucha polémica. Pero para finalizar con nuestro video del día de hoy, podríamos decir que sí, la animación japonesa ha sido inspirada por Walt Disney, pero ha evolucionado y tomado su propio rumbo con el paso de los años. Como toda cultura y arte, el manga ha absorbido varias influencias hasta convertirse en algo diferente y un producto completamente japonés. El intercambio cultural, como hemos hablado en este video, ha sido bilateral. Y hoy podríamos decir incluso que las series y videojuegos occidentales en varias ocasiones buscan replicar el estilo tan propio y popular de Japón, reconociendo y homenajeando de esta manera lo que hace único al manga y el anime. Bueno, y eso fue todo por el video de hoy. Esperamos que les haya gustado. No olviden darle me gusta a este video y suscribirse a Orejas Viajeras. Bye bye, un besito.